Buenos días. Buenos días, padre. Hermana... Helen Prejan, encantada de conocerla. En 1995, Susan Sarandon dio vida en el cine a la monja Helen Prejan. La película Pena de Muerte no solo le dio un Oscar a la actriz y la nominación a Sean Penn. Nunca había conocido a un asesino. No, que yo sepa. Se convirtió en todo un alegato contra la pena de muerte en Estados Unidos. Más de 20 años después del éxito cinematográfico, hemos conocido en Madrid a la verdadera Helen Prejan. A sus 78 años, esta monja ha acudido al estreno en el teatro real de la ópera basada también en su vida, Dead Man Walking. Tanto la ópera actual como la película del 95 muestran el sufrimiento de los familiares de las víctimas de asesinato. No puede ser amiga de ese asesino y esperar a serlo también nuestra. Pero también profundiza en el sufrimiento del propio asesino. Para Helen, la culpa no es solo de él. Porque tendemos que atomizar o individualizar la culpa que este individuo es una operación completa y no tiene nada que ver con nosotros. Y tiene todo que ver con nosotros como sociedad. En el caso de su país, Estados Unidos, José Helen carga contra la libertad de la posesión de armas. Por eso la verdadera monja que inspiró esta ópera y esta película firmaría ahora mismo las últimas palabras de Sean Penn antes de ser ejecutado. que matar es un error. No importa quién lo haga. Sea yo, ustedes o el gobierno.